¡Qué bueno todo esto de las mascotas y de la conservación ambiental! ¡Cira, me escucha! ¿A quién tenemos de invitado en el segmento Conociendo A? En la sección Conociendo A, presentaremos a Marcos Hidalgo, líder del proyecto Oso Andino Guaramacal. Este proyecto se dedica a la protección del oso frontino, también conocido como oso de anteojos u oso andino, una especie que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Bueno Marcos, bienvenido. ¡Qué bueno tenerte aquí! Este joven que se ha dedicado a trabajar un tema bello, de verdad. La conservación del oso frontino, que está en los Andes venezolanos. Marcos, ¿qué me dice? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué le podemos decir a la gente sobre el proyecto Oso Frontino Guaramacal? Bienvenido. Muchas gracias presidente y muchas gracias por invitarme a su programa para hablar de este tema tan importante para nuestro país, porque no solamente se trata del oso frontino como especie. ¿Sabe qué? Venezuela es uno de los 10 países más megadiversos del planeta. Tiene una singularidad de especies, genes y ecosistemas que lo posicionan en lo más alto de la lista, en el tema de la biodiversidad. Y una de esas especies es el oso frontino, como usted lo decía. Una especie única, una especie nuestra, una especie, el oso venezolano. Bueno, en el mundo existen 8 especies de oso. Tal vez para los niños es más común conocer el oso polar, el oso pardo, el oso panda. Y cuando hablamos del oso frontino no lo conocen. Y es un trabajo en el que nosotros hemos venido avanzando para que conozcan el oso nuestro. Esta especie que solo está presente en los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y aquí en Venezuela tenemos la dicha de tenerlo en nuestros estados andinos. O sea que Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y Bolivia. Las 5 naciones. Las 5 naciones fundadas por nuestro libertador Simón Bolívar. Sí, correcto. El oso frontino, de verdad, preparando el programa yo quedé impresionado sobre todo el trabajo que se hace sobre el oso frontino. Y me llegó un video, déjame decirte, me llegó un video que yo creo que no sé si tú lo has visto. Me llegó por las redes sociales, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Un oso frontino en el estado Lara. Ok, sí. ¿Ah? ¿Has visto el video? Mira, ponle volumen. Y se cayó, muero, caña. ¡Pum! Cayó a patas arriba y la perra salió corriendo. Mía, pero qué deón, ¿qué? ¿Y tú sabes lo que esa perra está latiendo pa' ahí? Ella es macho. Se va a caer entonces. ¿Es macho? Sí, se va a caer. Usted se va a matar, dependiendo, si se cae. Se va a matar, ¿eh? Yo estoy tomando un video. ¿Un video? Sí, sí, sí. Yo le tomé, pero el mío se ve muy... Cuando se estaba montando allá, yo lo vi cuando él se estaba montando. Y se cayó, muero, caña. ¡Pum! Cayó a patas arriba y la perra salió corriendo y... Mía, pero qué deón, ¿qué? ¿Y tú sabes lo que esa perra está latiendo pa' ahí? Ella es macho. Se va a caer entonces. Es macho. Sí, se va a caer. Eso me llegó por las redes sociales y me impresioné, ¿no? El tamaño, la agilidad del oso frontino, es nuestro oso. Es nuestro oso. ¿Cómo marchan esas investigaciones, el monitoreo? Bueno, presidente, nosotros estamos usando desde el año 2010... Nuestro proyecto está desde el año 2016, acompañado del equipo de Imparques, y aprovecho para saludar al ciudadano ministro José Lorca, que es uno de nuestros grandes padrinos, de nuestros grandes acompañantes de esto. Y bueno, nosotros desde el año 2018 estamos utilizando este mecanismo que se denomina cámara trampa. Pero es un método de investigación no invasivo. Correcto. Es una cámara dotada de sensores térmicos y de movimiento, de una cámara y sensores infrarrojos, que permiten monitorear fauna 24 horas al día, 365 días al año. ¿Cuántos puntos tienes de eso, de monitoreo? Nosotros actualmente tenemos 30 puntos de cámara trampa. 30 estaciones, algunas con dos cámaras. En los parques nacionales Guaramacal y el Parque Nacional Ramal de Calderas. Y quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a usted, porque ese parque nacional lo creó usted en el año 2021, en el Día de la Pachamama, el 1 de agosto, y viene a ratificar, a consolidar un sueño de los que hacemos conservación en el país, un sueño de 30 años. Se logró proteger jurídicamente la conexión entre el Parque Nacional Guaramacal y el Parque Nacional Sierra Nevada, ahorita en el Parque Nacional Ramal de Calderas. Entonces, a partir del año 2021... ¿Qué año está Trujillo? En Boconó. Correcto, en Boconó. La belleza de Boconó, de verdad. Yo quisiera que le dieran un micrófono al ministro José Lorca, para también... ¿Qué comunidades e instituciones están participando en la conservación? ¿Qué me puedes contar? Bueno, actualmente nosotros digamos que tenemos un conjunto, somos un conjunto de alianzas entre las instituciones gubernamentales, la empresa privada, las universidades y otras organizaciones que se dedican a la protección de la naturaleza, tal es el caso de Río Verde, tal es el caso de Provita. Entonces, nosotros hacemos el trabajo en los parques nacionales, el trabajo científico y en las comunidades estamos estableciendo dos líneas de acción. La educación rural a todos los niveles, la educación rural comunitaria a todos los niveles, en el área de Brecha, sobre todo en el área de Las Negritas, una comunidad del municipio de Boconó, aislada, en la cual tiene serias dificultades para el acceso a los servicios y a la educación. Entonces, nosotros hemos ido implementando lo que denominamos las fiestas del oso. Es una fiesta, como una fiesta infantil, pero con el componente educativo. Entonces, presidente, se puede imaginar la cara de los niños de felicidad, estos niños del campo, cuando nosotros les llegamos con esto, un libro para colorear de la fauna venezolana. Oye, qué cosa tan buena, qué buena iniciativa, ¿no? Yo se lo voy a dejar. De la fauna venezolana, nuestra fauna, y ellos van a conocer la fauna venezolana a través de este material. Para aprender a apreciarla aún más. Exacto. Y para conservarla. Eso es correcto. Que nadie se vaya a poner a cazar osos o a matar osos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sería muy doloroso. Eso es el objetivo. ¿Cuántos osos crees tú que tenemos en Venezuela? El plan de acción que se hizo en Venezuela en el año 2007, determinó, en base a densidades de otros países, determinó que existía en el país una población de 1.546 osos, aproximadamente. Correcto. Nosotros, con nuestro estudio sistemático basado en cámaras trampa, en identificación de rostro, porque cada oso es como nosotros, tiene una particularidad en el rostro, en la mancha, que lo hace único. Entonces, en ese conteo nosotros llevamos 36 individuos, de los cuales 5 han sido cachorros. Y la satisfacción que siento yo, presidente, que una de esas cachorras que nosotros detectamos en el año 2021 la hemos podido volver a detectar hace un mes en una de las estaciones y ya es una hembra casi en etapa de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que se está asegurando la protección de esta especie desde que es cachorro hasta que se pueda reproducir. Y eso es un gran avance para la conservación. ¿Qué te movió a ti, Marco, insertarte en esta idea de conservar los osos frontinos? ¿Qué te movió a ti? Bueno, presidente, yo desde el año 2011 he trabajado con tres comunidades la ampliación del Parque Nacional Guaramacal, en 2.200 hectáreas aproximadamente, para conectarlos con el ramal de calderas. Cuando estábamos trabajando con esas tres comunidades, nosotros incluso visitamos la Asamblea Nacional en el año 2013, recibimos un respaldo por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, toda esta, digamos, esta necesidad que impulsa a la gente a proteger, pues me hizo pensar, fui funcionario de el parque entre el 2015 y el 2019, y en esa época sentí la necesidad de hacer más por la conservación del oso. Entonces, hoy, 2023, se habla mucho más de la especie y hemos avanzado muchísimo más en la conservación de esta mítica especie de Nuestro Sandro. El tema suena, en redes el tema suena, y yo llamo a toda la juventud, sobre todo a la juventud, bueno, y a todo el pueblo, a atender toda esta lucha tan hermosa que llevan adelante estos jóvenes, nobles jóvenes, por la conservación del oso frontino, por la conservación de la naturaleza, por la conservación de la fauna, y por la conservación de nuestro país. Yo quisiera que Josué, Josué Lorca, nuestro ministro de ecosocialismo, también nos diera su visual la conservación de estos parques nacionales que decretamos en plena pandemia de 2021, y el apoyo, el apoyo que tienen que recibir todas estas personas maravillosas que luchan por la conservación del ambiente, por la conservación y cuidado de animales especiales que pudieran estar en peligro de extinción como el oso frontino. Por favor, Lorca. Saludos, presidente, saludos a todos los que nos ven a través de este maravilloso programa con Maduro Más. Sí, para nosotros es fundamental la conservación de nuestras especies en peligro de extinción, y es importante decir que el oso, como usted lo mencionaba, que solo está presente, este oso frontino, este oso de antojo, que está presente en los cinco países, nosotros también lo hemos denominado, junto con Marcos, como el oso bolivariano. Es el oso bolivariano, es el oso de los países bolivarianos, y va más allá, porque aunque solo se encuentre en los estados andinos, nosotros hemos emprendido una campaña porque es el oso de Venezuela. Y todos los niños, todas las niñas venezolanas deben conocer la importancia de la preservación de esta especie. Es importante decir que está desde el estado Lara, en el estado portuguesa, en el estado Trujillo, en el estado Mérida, en el estado... Imagínate, o sea, que ha migrado, se ha movido, por el occidente del país, me dice, en vivo y directo, aquí está Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara, mi saludo, está reunido con su equipo viendo el programa, saludos a Lara, me dice que este video es en el parque Yacambú, Arco, que cosa tan maravillosa. Y la imagen de ese oso, la cava, ese oso, pudiéramos inventar el baile del oso frontino, ahora más tarde, mira, qué agilidad, cómo mueve las piernas, las patas, cómo mueve sus extremidades, qué agilidad, qué belleza, ahí está, mira, el tranquilazo, viendo para acá, viendo para allá, hay que cuidarlo. ¿A José? Así es, presidente, la importancia trascendental de la creación del parque Ramal de Calderas, José Gregorio, doctor José Gregorio Hernández, que fue creado el día de la Pachamama por su persona, es proteger al oso, y es proteger al oso, ¿por qué? Porque uno de sus principales problemas que tiene a nivel de los países latinoamericanos es la fragmentación del hábitat. Este parque vino a conectar todo el corredor, como le comento, desde el estado Lara, hasta el estado Táchira. Nos faltan dos puntos en los que estamos trabajando, que es el que mencionaba Marcos, el corredor entre Ramal de Caldera y Guaramacal, y la ampliación del parque nacional de Repaima, que es una deuda que tenemos con el estado Lara y que lo estamos trabajando con el gobernador y con el alcalde. ¿Cuándo vamos a pagar las deudas? ¿Cuándo vamos a pagar esas deudas? ¿Las deudas hay que pagarlas? Así es. ¿Ah? Estamos trabajando en la delimitación por coordenadas geográficas para tenerlo bien delimitado, para que sea exactamente perfecto todo lo que es el corredor del oso y protegerlo en su plenitud. Ahí con eso lo tendríamos. Eso es prioridad para nosotros y para mí, Marcos. Qué bueno, presidente. Prioridad. La conservación del ambiente, los parques nacionales y brindarle a las generaciones futuras un país verde, un país bonito, un país conservado. Defender la Amazonía, defender los Andes, defender nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros parques, nuestros lagos, defender a nuestros animales. ¿Qué más me traes tú por ahí? Bueno, presidente, le decía que aparte del estudio científico del oso frontino, nosotros tenemos dos líneas adicionales. Educación rural comunitaria a todos los niveles y desarrollo local sostenible, atendiendo la agenda de los objetivos del desarrollo. Entonces, nosotros hemos implementado y estamos implementando, ahí le pedí permiso al gobernador Gerardo Márquez para que estos incluyan la marca Trujillo, porque este es un plan que nosotros estamos denominando Osos, Gente y Café. La conservación... La gente vale. La conservación no será posible, presidente, si no se incluye a la gente. Claro. Podemos decretar los parques nacionales que le pasen por encima a las comunidades. Si la comunidad no tiene identidad con eso, con el oso frontino, con los parques nacionales, no lo va a conservar, así de simple. Entonces, nosotros estamos implementando esta iniciativa que se llama Osos, Gente y Café, promoviendo la caficultura orgánica en el área de brecha entre los dos parques nacionales, que no se deforeste, pero que además se reforeste con café y el café le dé un valor agregado para mejorar la calidad de vida de esta gente que está aislada y que tiene dificultades para acceder a los servicios. Pensando en todo, ¿viste? Pensando en todo. Esto solo es posible cuando hay una juventud con iniciativa activa, viva, despierta, que ama su tierra, que ama su región, que ama su país y que está pensando en todo. ¿Qué me dice Gerardo Márquez de esta iniciativa Osos, Gente y Café? Bueno, buenas tardes, presidente, de verdad. Quiero saludar a toda la gente que ve este programa con Maduro Más, todo el país. Bueno, en Trujillo tenemos esta iniciativa, presidente, para el mes de noviembre. Vamos a hacer una experiencia con productos del Estado Trujillo. En estos momentos hoy nos acompaña el ingeniero Miguel Corby, un ingeniero que viene trabajando, estudiando el tema de la agricultura en Venezuela. Es un ingeniero que ha logrado, presidente, 17 toneladas de maíz por hectárea, pero además con abono orgánico, presidente, eso de la Venezuela verde, con abono orgánico, pero además de eso estamos ahorita nosotros haciendo un proyecto con el producto de la fresa, presidente. Trujillo, mucha gente no lo sabe, pero Trujillo es el primer productor de fresa del país con el 83% de la producción de fresa del país está allá. Hemos logrado aumentar casi 300% de la producción de fresa en el estado producto de esta fertilización, un nuevo método de fertilización y lo que llamamos cultivo masivo en el estado de Trujillo, como hemos logrado aumentar también, presidente, con este corredor que viene desde la vega de Guaramacal, viene desde Campoelías y que termina el corredor en Santa Ana, hemos logrado aumentar allí también con este mismo fenómeno de la fertilización hemos llevado de 12 quintales por hectárea a 82 quintales por hectárea. Puedo decir responsablemente que dentro de un par de años Trujillo volverá a ser el primer productor de café del país, presidente, pero además con la certificación que estamos haciendo ahora con el maíz ya hemos sembrado en tres oportunidades en fase experimental, ya hemos logrado más de 100 hectáreas con producción de 16.3 toneladas, vamos ahora a las 17, vamos a ser certificados, presidente, pero este fenómeno que se está dando en Trujillo, pudiéramos extenderlo a portuguesa, a huarico, a parte de anzuategui para el cultivo masivo del maíz, pudiéramos aumentar en el 400% para los próximos años la producción del maíz y es igual que con el oso frontino, ya tenemos experiencia de, hemos visto como unos 36 animales a través de este sistema de protección que tenemos, pero por los lados en el municipio de Urdaneta con Mérida también hay la existencia del oso frontino que además es el animal típico de allá de la región, es además patrimonio del estado de Trujillo el oso frontino, creo que tenemos que ir a la preservación de esta especie, esto es una especie que además en cautiverio casi no se reproduce, presidente, se reproduce en su territorio, por lo tanto la preservación del oso frontino que además es un animal nuestro, bolivariano, creo que es una de las metas que tenemos nosotros y gracias a allá venimos trabajando, haciéndole esfuerzo para que el oso frontino en los próximos años podamos decir que lo hemos preservado para las futuras generaciones. excelente, bueno Marco, ¿qué me traes ahí? Bueno, presidente, aquí le traigo este café que viene desde las negritas, un café que ayuda a conservar el oso frontino y su hábitat, producido por familias caficulturas de las negritas, tostado artesanalmente, procesado artesanalmente, con selección de granos y ahí está la ficha técnica del café. Lo primero que hay que hacer con una bolsa de café es abrirla, ¿verdad? Para uno poder compartir su aroma. Tantas cosas que ha inventado el ser humano, no ha inventado la televisión con aroma. ¿Todavía? ¿Estamos en eso? Ah, ok. El próximo con Maduro Plus será con aroma. Mira, lo que me trae Marcos aquí, ¿vale? Del plan Oso, Gente y Café. Gente y Café. Esto huele exquisito. Esto huele a las montañas trujillanas, ¿ah? Saludo al pueblo de Trujillo, ¿ah? Ah, pueblo de Boconó, chico, ¿ah? Mejor imposible. Marcos, te felicito. Gracias, ¿qué más podemos hacer por lo de esos contínos, Marcos? Decretar los corredores. Decretar los corredores. Decretar los corredores. La ampliación de Guaramacal y el Tarepa y Mayacambú. Bueno, me mando en eso. Quiero un informe sobre el tema de los corredores para avanzar aceleradamente en decretarlo y en recuperarlo. Gracias. Gracias, presidente. Conociendo a Marcos y al Oso Frontino. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias.